Señoras y señores, recibimos a nuestro invitado, Claudio Húbela. Pedimos un aplauso para él. ¡Vamos! Selección Racing, campeón del 2001 con Racing. ¿Trabajando también para la selección alemana? ¿Esto es así? ¿Estás chequeado? ¿En Chipre estuviste haciendo qué? Un poco. Un poco. En realidad, durante el proceso del torneo sudamericano que jugamos en Ecuador, todo el grupo de trabajo de la selección alemana viajó a Ecuador a mirar todo el torneo para los potenciales equipos que iban a enfrentar en el Mundial. Ah, mirá. Y coincidimos en el hotel en el que estábamos nosotros. Y como yo hablo inglés, nos empezamos a juntar, a hablar, intercambiamos metodología de trabajo. Ellos querían saber bastantes cosas de cómo trabajamos en Sudamérica y yo también mucho de cómo trabajaban allá. Claro. Después coincidimos en el Mundial, en Corea. Cuando fuimos al Mundial, coincidimos en el mismo hotel. Hicimos más relación aún y ahí me invitaron a compartir un campus de entrenamiento que ellos sistemáticamente hacen todos los años en Turquía, la sub-18 y sub-19. Este año en particular, por un problema político que tuvieron con un diplomático alemán, no lo hicieron en Turquía y lo hicieron en Chipre. Y es ahí donde estuvimos durante 15 días. ¿Y qué método de laburo viste? ¿Qué diferencias viste con lo que estamos habituados acá, con lo que viviste vos como jugador, con lo que volcaste en su momento como técnico? A ver, a nivel trabajos de campo no hacen nada que sea diferente a lo que hacemos nosotros nosotros en relación a esta nueva corriente de metodología nueva, con sistemas de entrenamiento mucho más, con mucha más tecnología, con mucho más método, con mucho más método, con muchos más sistemas de entrenamiento específicos. En ese tipo de cuestiones que se hacen en campo, bastante similar a nosotros. Después tienen mucha rigurosidad en el tema del análisis, del videoanálisis, de la paciencia que tienen en la metodología más que nada con los chicos. Hay, por ejemplo, en Alemania, el sistema de los torneos hasta los 14 años es no competitivo. Bueno, parecido con el hockey, que hasta, no sé, hasta octava no hay tabla. Hasta el novena división, chicas de 10, 11 años, se pueden ganar una 15 a 0 y se pone 0 a 0. Claro, compiten entre sí como un torneo normal, pero no hay tabla de posiciones. Se dedica mucho más a la formación que a la parte competitiva. Bien. Entonces se hace mucho más hincapié en la parte formativa, que es algo que nos diferencia mucho de nosotros, porque en el fútbol vos vas a ver un partido de divisiones inferiores y tienen 10, 11, 12 años y se matan por querer ganar. Y los padres con la va a traer alambre. Y los padres gritándole a los hijos. El directivo que te pregunta en vez de cómo jugaste, te pregunta cuánto saliste. Entonces se desvía un poco el tema formativo por ir a la competencia. Y ellos lo hacen muy marcado eso. Pero después, Claudio, que dicen, o sea, dice el rumor, ¿no? Dicen que cuentan que, a ver, nos falta el número 3, a fabricar números 3, laterales por izquierda. Sí, ellos desarrollaron hace 10 años atrás una metodología de trabajo que la desarrollaron en todo el país de manera igualitaria. O sea, desarrollaron un sistema de trabajo que lo desparramaron en todo el país. Y eso lo han ido cumpliendo a rajatabla. A ver, por ejemplo, durante los 15 días que nosotros hemos estado, todos los días, dos horas a la mañana, había dos profesoras que le daban clases a los chicos. Cosa que acá es impensable. ¿Clases de escuela? ¿De escuela? Claro, clases. ¿Clases de matemática, de lengua? A veces le daban opciones a los chicos de que elijan de qué querían hablar o qué querían estudiar. Una formación integral. Una formación integral. Después ellos hicieron a nivel nacional, hacen un sistema de scouting de jugadores en todo el país que, a ver, se reúnen dos veces por año en una ciudad todos los equipos de Alemania. Si te lo paso acá a Argentina, no solamente de la A, sino del Nacional B, de la B, de la C, si te digo, de River, Boca, Platense, Boca unido de Corrientes. Todos los dirigentes que grabaron ahora si llevaban al Mundial, todos reunidos se van a permitir. Por ejemplo, si ellos están buscando los chicos sub-18, reúnen a todos los equipos en un lugar durante cinco días, pero previo a esto hay 60 scouting distribuidos en todo el país buscando talentos para los posibles jugadores de selección. Se reúnen en estos cinco días de campus y están los 60 scouters y los técnicos de selecciones. Y empiezan a competir durante los cinco días, hacen partidos permanentemente de 60 minutos y van rotando los entrenadores y los scouters les van marcando cuáles son los posibles jugadores de selección. Y así empiezan a detectar los talentos. Y así ha obrado un gran cambio en Alemania, ¿no? El mejor ejemplo de todos es el de la última Copa de Confederaciones, que fue a jugar a Alemania con un equipo B, sin tener absolutamente en mente querer ganar la competencia en sí, sino formar ese equipo, no para el Mundial de Rusia, sino para el siguiente Mundial. Terminan ganándole la final a Chile, salen campeones de Copa de Confederaciones, pero ese equipo es el equipo que va a terminar siendo la formación de jugadores para el siguiente Mundial. O sea, no priorizaron la competencia, sino la formación para el siguiente Mundial. Qué loco decir, che, el equipo para Rusia ya lo tenemos. Ahora, empecemos a laburar para el equipo para Qatar, ¿no? Y que sea otro equipo. Ya saber cuándo es el recambio. Ellos culturalmente están preparados. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque, primero, un país mucho más chico que el nuestro en geografía. Y después, culturalmente... Y los recursos y todo, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué buscan de nosotros? Que ellos, es lo que me decían, ellos quieren sacar del sudamericano el espíritu competitivo. No tienen el hambre de conseguir cosas en relación al esfuerzo que tiene que hacer cada jugador. Sí, un chip medio como de la ambición bien entendida, ¿no? La ambición bien entendida de ese espíritu guerrero que tiene el jugador sudamericano. No hablo solamente de fútbol, sino de todos los deportes en sí. A nosotros no nos gusta perder a nada. Nos ponemos a jugar con nuestros amigos y queremos ganar. Nos ponemos a jugar a las cartas si cualquiera quiere ganar. No, aparte, Claudio, perdóname. Vos ves un equipo argentino y decís, che, este equipo está perdiendo o está ganando. Si está perdiendo, porque está yendo a buscar el resultado. Si está ganando, está manteniendo el resultado. El alemán juega igual, digamos el europeo en general, ¿no? Sí. Juega igual, así está ganando, perdiendo, juega su estilo. Es como que decís, bueno, puede ir perdiendo, mantiene su estilo. Acá uno se da cuenta. Pasa en hockey, por lo general pasa en todos los deportes, pero es un poco lo que vos estás contando. Sí, y después pasa mucho también en muchos equipos de Europa que el jugador argentino va y juega y muchas veces cuando pierden los partidos, vos salís del partido y estás recaliente, querés entrar al vestuario, si te peleaste con algún compañero porque se mandó alguna macana, lo querés putear o te querés pelear o lo que sea. Es más pasional. Es más pasional y en Europa es muy distinto. Terminó el partido y cada cual, si te tenés que reír, se ríen, hacer broma. Como que el clima dentro del pospartido, en el vestuario, es muy distinto. Si vas para Hamburgo, me llevas, dale, y se va a encontrar un auto, ¿no? Es una cuestión cultural. Sí, está bien. Ellos lo sienten y lo viven de otra manera. Este cambio en Alemania que comenzó, creo que, diría a partir del 86, si vos agarrás la Alemania del 86 y un poco menos, pero la del 90, todavía te encontrabas con los alemanotes Rummenigge, Briegel, esos alemanes físicos, te metían en un arco, te peloteaban, te peloteaban. Empieza un cambio de paradigma en la educación del fútbol y de esas inferiores salen los George Tiger, los LAM, los Gets, los Osil, los jugadores que manejan la pelota, que parecen sudamericanos. Lo mismo está pasando, un proceso similar está haciendo Inglaterra. Sí, hace rato, después de haber quedado afuera. Los dos últimos mundiales juveniles, sub-17 y sub-19, fueron ganados por Inglaterra. Exacto. Con un proceso similar al que está haciendo Alemania. Y seguramente algo así deberá encarar Italia también, ¿no? Que se ha quedado afuera de un mundial y que tiene que meter un recambio y un cambio de paradigma también. La finalización de este campus que hicimos en Chipre fue contra un partido contra Italia. Y fue muy marcada la diferencia que había entre Alemania e Italia. Ganó 3-1 Alemania, pero con mucha superioridad desde todo punto de vista. Desde el punto de vista físico. O sea, se veía un Italia mucho más parecido a lo que le pasó a nivel selección, que quedó fuera del mundial. De un proceso que se deterioró con el tiempo y que tiene que refundarse. De un proceso que se deterioró con el tiempo y que le pasó a nivel seleccionado.